...who will speak on behalf of UNR South and invite the Delegate of South Africa to come to the restaurant. Señor Presidente, Señora Directora General, Distinguidos Delegados, en nombre del Gobierno del Perú y del Presidente Ollanta Humala, les hago llegar un especial saludo en esta magna Asamblea. El Perú está plenamente identificado con la aspiración que la salud esté reflejada adecuadamente en la Agenda post-2015, pues el desarrollo inclusivo y sostenible con el que estamos comprometidos no puede ignorar la interdependencia entre la salud, el bienestar y el crecimiento económico. Por ello, el Gobierno del Perú viene trabajando para que el importante y sostenido crecimiento de la última década no sólo se refleje en la reducción de la pobreza, que también ha sido significativa, sino en la reducción de las desigualdades sociales como forma de alcanzar una auténtica inclusión social. Señor Presidente, este compromiso se traduce en logros concretos respecto de los objetivos de desarrollo del milenio. Por ejemplo, respecto de la reducción del porcentaje de personas que padecen hambre, el Perú ha sobrepasado esta meta al lograr que la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria se reduzca a 11% al año 2011 en comparación con un 16% esperado al 2015. Es decir, más de la mitad de los peruanos que padecían hambre hace 12 años hoy se alimentan adecuadamente. Del mismo modo, en relación a la prevalencia de la desnutrición global, hemos llegado al 4.1% en el año 2011, en comparación con la meta de 4.4% al 2015. Adicionalmente, se evidencia una significativa reducción de la desnutrición crónica infantil con un porcentaje de 18% al año 2012. La mortalidad infantil también se ha reducido significativamente con una tasa de 16 por mil nacidos vivos que supera lo establecido en los ODM, mientras que la mortalidad materna ha tenido una importante reducción hasta 93 por 100 mil nacidos vivos en el 2010, lo que se aproxima a la meta esperada. Señor Presidente, para el Estado peruano la cobertura universal es una necesidad y un derecho ciudadanos. En forma progresiva debe asegurarse que más gente esté protegida, con un mayor financiamiento y con acceso a más y mejores servicios. Así, mientras en el 2002 solo un 40% de nuestros ciudadanos tenía acceso a algún tipo de seguro de salud, en el 2011 se llegó a una cobertura del 64%, principalmente gracias al aseguramiento público a cargo del Estado de la población de menores recursos. La población que vive aún en extrema pobreza es ahora la más protegida con el 81% del aseguramiento en el 2011. Adicionalmente, se ha incrementado recientemente en el seguro público la cobertura para enfermedades de alto costo, en particular cáncer. Nuestro gobierno viene trabajando en el diseño de medidas adicionales que permitan alcanzar el objetivo de protección universal en salud. La universalización de la cobertura significa asegurar el acceso a los servicios y prestaciones de salud en forma efectiva, con calidad, respondiendo a las expectativas de los ciudadanos. Adicionalmente, permite aliviar la carga económica que las enfermedades causan a las familias de menores recursos particularmente. El proceso de elaboración de estas medidas se da al interior del Consejo Nacional de Salud del Perú, en el que están representados todos los sectores del Estado, la sociedad civil y el sector privado. Como un paso concreto para prevenir las enfermedades vinculadas al sobrepeso y la obesidad y reducir las enfermedades crónico no transmisibles y en línea coincidente con las preocupaciones de la doctora Chang antes expuestas, el presidente Humala ha promulgado recientemente la ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. Este es un mecanismo pionero destinado esencialmente a asegurar una alimentación escolar saludable e informar apropiadamente a los consumidores sobre los contenidos de los alimentos procesados. Señor Presidente, en acompañamiento a nuestros esfuerzos internos, la política exterior del Estado peruano ha priorizado la iniciativa de integración subregional y regional y nos hemos involucrado aún más al interior de los organismos internacionales. Por ejemplo, en correspondencia con nuestra condición de país de ingresos medios, hemos reorientado la política de cooperación internacional para fomentar la cooperación sur-sur y la cooperación triangular y hemos expresado nuestra intención de ser un miembro de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica OECD. Somos parte activa tanto de la Comunidad Andina de Naciones como de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR de la que actualmente ocupamos la presidencia pro-témpore. También somos un miembro asociado de MERCOSUR. El Perú participa en la implementación de las políticas y planes de salud de estos organismos, particularmente en temas que tienen relación con el acceso a medicamentos, el fortalecimiento de los servicios de salud, el desarrollo de los recursos humanos, el manejo de riesgos, el control del cáncer, del VIH-SIDA y de las enfermedades vectoriales. Del mismo modo, el Perú otorga especial importancia a la interacción con otros bloques regionales y económicos. En el caso específico de la Cumbre América del Sur y Países Árabes, ASPA, realizada en Lima en octubre del 2012, nos hemos comprometido a realizar una reunión de ministras y ministros de salud de este mecanismo en octubre próximo. Señor Presidente, en mi calidad de presidenta pro-témpore del Consejo de Salud Sudamericano de la UNASUR, tomo esta oportunidad para transmitir nuestra posición común sobre algunos temas prioritarios. En materia de discapacidad, UNASUR considera de vital importancia que la OMS sirva como una plataforma para la promoción de políticas favorables al tratamiento adecuado de la discapacidad en los Estados miembros. Resaltamos la importancia de preparar un plan de acción para el abordaje integral de la discapacidad En relación al rol que la salud deberá ocupar en la nueva Agenda para el Desarrollo, UNASUR cree firmemente que los ODM post-2015 deberían servir para incluir en las políticas nacionales y locales los mandatos de la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de Río de Janeiro de 2011 y las recomendaciones del informe final de Río Más 20. UNASUR cree también que la cobertura universal no es suficiente si ésta solo se enmarca en lo asistencial y que cambios de orden estructural deberán darse al respecto. Finalmente, en UNASUR observamos con preocupación la tendencia en los últimos bienes a la disminución de la proporción de recursos presupuestarios de la OMS provenientes de contribuciones voluntarias asignados a AMRO por lo cual reiteramos nuestro compromiso con el manifiesto de los Estados miembros de la región de las Américas a favor de una asignación justa del presupuesto por programas de la OMS y sus recursos disponibles planteado en el marco de la 64 Asamblea Mundial de la Salud. Señor Presidente, esta Asamblea tiene en agenda temas de vital importancia para un avance significativo en la salud mundial y marcos programáticos que serán de gran utilidad para el trabajo a nivel de los países. La delegación del Perú apuesta porque lleguemos a acuerdos significativos y porque estos se implementen en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias.